¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a tu canal Reviews MX. Mi nombre es Boyo González y el día de hoy te traigo la review completa de esta hermosura. Sonos era 100. Se trata de la evolución de lo que conocemos como Sonos One. Yo hace prácticamente un par de años conocí la marca Sonos. Me hice de dos Sonos One en casa y realmente fue ahí donde comenzó mi historia con Sonos. Realmente Sonos One a mí en lo personal me encantó. Es una bocina que va increíble. La compatibilidad que tiene con Alexa hace que tengas un asistente inteligente pero con un audio increíble. Después de tener Sonos One me hice de una Sonos Beam de segunda generación y ahí fue donde todo se volvió una locura. Un excelente nivel de sonido en casa, una barra Sonos Beam de segunda generación complementada con dos Sonos One haciendo que el teatro en casa sonase increíble. Después de eso dije le falta un toquecillo por ahí de bajeo y Submini llegó al equipo. Cuando integró el Submini a mi sistema de audio definitivamente fue increíble. Y bueno el día de hoy te traigo mi experiencia con esta Sonos era 100. ¿Cómo ha evolucionado el sonido? ¿Qué diferencia hay entre este y Sonos One? Y si realmente vale la pena o no adquirir algo como esto. Bien, cosa importante comentarte es que este dispositivo se vende en el sitio oficial de Sonos. Lo encuentras también en Amazon a un super precio. Cosa importante comentarte es que sigue teniendo la compatibilidad con Alexa. Sigue teniendo compatibilidad también con iOS y bueno obviamente con el asistente de Google. Bien dicho eso no hablemos más y vámonos a la intro para comenzar con este gran video. Bien, comenzamos con la review completa de esta hermosura. ¿Qué te puedo decir? En el momento que la conecté y la comencé a configurar me di cuenta de que realmente estamos frente a una bocina de siguiente generación. Aquí una cosa que me encantó es que el sonido True Play hace que se calibre a la habitación en la cual la estás conectando. Y de esta manera pueda obviamente sonar de la mejor forma. De repente me gustó, me llamó la atención, dije wow, ¿qué está haciendo? Hace un sonido por ahí obviamente pues emite para que regrese el sonido hacia ella y sepa en qué lugar está ubicada y que pueda calibrarse de una mejor forma. Te puedo decir que a diferencia de Sonos One aquí tenemos una presencia de graves mucho mejor lograda. Aquí lo que pasa es que de repente con Sonos One ocupas tener dos como para que se escuche un poquito más envolvente. En el caso de esta con una sola va increíble. Obviamente si tienes dos pues complementas mucho mejor. Pero una sola va muy bien, suena súper completo el sonido. Y aquí vamos a lo siguiente. Suena alto pero suena muy buena calidad. Y esto hace que para los amantes del buen sonido sea un disfrutar por completo. Diferencias también, bueno, el poderla subir y bajar volumen mediante la barra que está en la parte de arriba únicamente deslizando. De esta manera pues podemos tener esa interacción táctil un poquito más, pues un poquito más amigable. Me gusta que tiene la botonera que ya conocemos de regresar, adelantar, pausar o poner play. Una de las cosas que obviamente me encanta en esta versión era 100. Es el hecho de que contamos con conectividad Bluetooth. Y yo creo que es lo que le hacía falta definitivamente a Sonos y aquí ya lo están implementando. El hecho de que no solo sea conectividad mediante tu aplicación, sino que tenga la versatilidad de una bocina cualquiera en la cual enciendes el Bluetooth. La conectas a tu teléfono y comienzas a escuchar lo que tienes en el teléfono. Pasa de repente como con Sonos Roam que a pesar de ser una bocina muy portátil es un poquillo complicado de repente conectar directamente a Bluetooth. En el caso de esta para nada la experiencia es súper, súper buena y la verdad que lo he disfrutado bastante. Me encanta que ya me quito de problemas de andar teniendo que tener la aplicación y mira que aquí que allá no, simplemente pan, enciendo el Bluetooth, conecto y escucho mi música favorita. Bien, en cuanto a lo que es la interacción con Alexa sigue siendo bastante buena. Me encanta definitivamente, me parece que lo hace bastante bien. Una cosa que noté es que en esta Sonos era 100, no hace alarde de tener esa compatibilidad con Alexa. Quizás hubo por ahí algún detalle entre las empresas en la cual Sonos decide no hacerle publicidad a Alexa. Pero a final de cuentas sigue teniendo la compatibilidad. Yo tenía la duda, dije, oye no veo nada acerca de eso, realmente tendrá toda esa compatibilidad. Y no, va perfecto. Obviamente hay que nada más mediante la aplicación elegir el asistente de voz que quieres. Eliges Alexa y listo, de esta manera comienzas a controlar prácticamente todos los aparatos que tengas inteligentes en casa mediante la era 100. Bien, importante, en cuestión de sonido, ¿qué tal me fue? Por sí sola suena bastante bien, te puedo decir que la pude utilizar probando obviamente Amazon Music, que es la plataforma que yo utilizo que no me patrocina, siempre lo digo. Me va bastante bien, el sonido es de muy buena calidad. Además, obviamente reproduciendo música, cuando le pides a Alexa que la reproduzca, va bastante bien. Y me gusta que tiene ese nivel de audio con graves presentes que te digo, que realmente le da bastante buen valor. Realmente te quedas como de, oye, wow, suena increíble, o sea, suena bastante bien. Pero, pero, ahí va el pero, si quieres complementarla a un mejor nivel, puedes emparejarla al mismo tiempo con el Sonos Submini. Y lograr obviamente un sistema de sonido brutal, el Submini empareja con ella, brindándole obviamente un nivel de graves mucho mejor. Se enfoca la bocina a tener medios y agudos. Y de esta manera, haces un sonido en casa increíble. Te puedo decir que realmente entre Submini y esta, me dan muy parecido el sonido a lo que complemento o hago yo, con Sonos Beam, Submini y dos Sonos One, que es bastante que decir, ¿eh? Obviamente sí suena más fuerte con la combinación de lo que te acabo de decir, pero no se aleja mucho esta sola junto con el Submini, ¿eh? Una de las cosas que me hubiera encantado es que se hubiera podido integrar a todo el sistema de sonido que yo tengo. ¿Qué quiero decir con esto? Yo quería de repente, pues, integrarla y que se hiciera parte del sistema de sonido. Pero vamos, o sea, obviamente tengo dos Sonos One, tengo una Beam y el Submini, que ya son como tal un teatro en casa. El integrar algo como esto, pues, no tenía lugar, o sea, ¿qué la ponemos a tocar? Y sí puedes poner a tocar exactamente la misma música, sin embargo, no se hace parte del sistema de sonido como tal, porque ya el sistema de sonido se encontraba completo. Desvinculé prácticamente todas mis bocinas para ver con cuál podía yo trabajar. Me di cuenta que únicamente pude emparejar directamente con Submini, ya que si quería yo integrarlo con la Beam de segunda generación, era necesario tener una segunda Sonos Era 100 para poder hacer el teatro en casa. De esta manera dices, ah, ok, perfecto, bueno, cupo tener dos para que se vaya, obviamente, a complementar el sonido. Una sola no lo pude hacer. Sin embargo, como te digo, realmente el hecho de poder integrar el Submini con ella brinda una experiencia auditiva increíble y me fue bastante bien. Bien, obviamente hay que ir a escuchar qué tal suena por sí sola. Vámonos a escuchar estas Sonos Era 100. Feliz amigos, ya me llegó mi Napoli Fredo. Vamos a ver qué tal, qué tal está este cafecito. Vamos a probarlo. Alexa. Hola. Hola. Qué gusto saludarte. Alexa. Si quieres refrescarte un poco, solo di, Alexa, muero de calor. Alexa. ¿Quién es Reviews MX? Alonso González, o bollo de cariño, es el creador detrás de Reviews MX, un canal de tecnología donde comparte unboxings, reseñas y comparativos de teléfonos inteligentes, audífonos y más. Y listo, pudimos escuchar qué tal va en nivel de audio y bueno, como dice mi amigo Isa Marcial, recuerda, no es lo mismo escucharlo en vivo. Así que bueno, pues obviamente, la verdad que yo te puedo dar mi experiencia personal, va increíble. Terminamos con este video, ¿qué te puedo decir a manera de resumen de esta Era 100? También, definitivamente nos deja ver cómo ha evolucionado el sonido en Sonos. En el caso de esta Era 100, va increíble. No me quiero ni imaginar qué tal va Era 300, que la verdad yo le traigo muchas ganas a esa, vamos a ver si la podemos conseguir. En el caso de esta Era 100, parece pequeña, pero te puedo decir que el sonido es increíble. Los materiales de construcción son increíbles también, se siente una bocina de buena calidad. Y por el precio que ronda menos de 6 mil pesos mexicanos, creo yo que sí, definitivamente, estamos frente a una bocina que brinda una excelente calidad-precio. Sé que hay gente que va a venir a decir, es que yo tengo tal bocina y suena fuertísimo. Recuerda, no es lo mismo sonar fuerte y sonar bien. En el caso de Era 100, suena súper equilibrada y esto hace que el sonido se disfrute por completo. Ya que tenemos una muy buena presencia de graves, presencia de agudos y presencia de medios. Súper bien complementada para darnos un sonido de mucha calidad, ya sea en casa, en alguna oficina o en cualquier lugar en donde quieras colocarla. Una de las cosas que me encanta, como te lo dije ya, es el apartado de Bluetooth, que puedas accesar a ella fácilmente ya. Tiene obviamente el botón también para apagar de repente el micrófono, para ahora cuestiones, tú sabes, ¿no? De repente, pues de seguridad, no sé, ¿no? Pues la verdad que a mí yo la dejo encendida en todo momento. La utilizo con Alexa, me encanta utilizarla de esta manera ya que la versatilidad que me brinda es bastante buena. Y obviamente te puedo decir que pues no me ha tocado probar ningún aparato directamente de Amazon Alexa que tenga la calidad de sonido de esto. Y obviamente esto va increíblemente genial. Pues bien, ya el día de hoy terminamos con esto. Espero que les haya gustado el video. La verdad que yo soy amante del buen sonido en casa. Sonos se ha convertido para mí en una excelente opción. En lo personal te puedo recomendar ampliamente esta bocina. Si quieres comprarte dos, mucho mejor. Si tienes algún otro elemento en casa como una Beam de segunda generación, una barra de sonido, comprar dos de estas sería lo ideal. Si tienes una de estas, si quieres un mejor sonido en casa, quizás solamente con integrar un submini sea más que suficiente. Ya que a final de cuentas por sí sola es bastante buena, pero cuando ya complementas con más aparatos de sonos, logras un nivel de audio muy superior. Pues bien, amigos, ya el día de hoy terminamos con esto. Mi nombre es Boyo González. ¡Vámonos! Oh, amigos, y la funda, la funda. No, trae funda, pero pues trae muy buen sonido, eso sí. Cosa importante, yo soy amante del buen sonido en casa. De repente cuando llego con bocinas así, mi esposa es de, ¡otra bocina! Y yo así de, ¡ah, demonios! La verdad que va bastante bien, muy disfrutable. Te la recomiendo ampliamente. Realmente creo que lo que está haciendo sonos es increíble. El poder actualizar mediante la aplicación las diferentes bocinas que ya tienes también está bastante bien, que no dejan nada más el software de la bocina ahí, olvidado. Se pueden actualizar y esto hace que tengas un sistema de sonido con un tiempo de vida mucho mayor. Pues bien, ya el día de hoy terminamos con esto. Recordarte, último video que subió a Reviews MX, logotipo del canal. Tócalo. Quedalas auto. Quedarás automáticamente suscrito. Pues bien, ya llegamos al final de este video. Recordarte, último video que está por acá, logotipo del canal. Tócalo. Quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos. Bye, bye, bye. Vámonos.